Hugh Grant, famoso por interpretar ingleses algo torpes en comedias románticas como Cuatro Bodas y Un Funeral, y Notting Hill, se casó por primera vez, informaron este viernes varios medios británicos. Grant, de 57 años y con varios personajes fóbicos al compromiso en su carrera actoral, se casó con la productora de televisión sueca Anna Everstein, de 39, en una ceremonia civil de bajo perfil en el barrio londinense de Chelsea, según las fotos de la pareja publicadas en los diarios británicos. Everstein es la madre de tres de los hijos de Grant, el actor de Love Actually, tiene otros dos hijos con su antigua pareja Tinglan Hong. Te puede interesar, Ronaldinho desmiente rumores de boda con dos mujeres, las fotos mostraban a Grant y Everstein saliendo del registro civil de Chelsea el viernes y posando para las fotos en la entrada del edificio con un pequeño grupo de familiares. El agente de prensa de Grant no respondió a pedidos de comentarios por parte de Rutgers. Grant, uno de los actores de comedia británicos más famosos, es también muy conocido por ser el mismo reacio al matrimonio, no soy verdaderamente un creyente en el matrimonio, le dijo a la revista People en 2015. He visto muy pocos buenos ejemplos, quizás cinco en mi vida, pero creo que de lo contrario es una receta para la desdicha mutua, agregó. Grant, que protagonizó las dos comedias de Bridget Jones, también llegó a los titulares periodísticos cuando fue arrestado en Los Ángeles en 1995 con una prostituta. Te puede interesar, Enrique y Megan, duques de sus ex publican fotografías oficiales de su boda con información de Rutgers, FJN.